Bueno, y ahí estaría programado ya nuestro formulario. Voy a hacer una prueba, voy a escribir un mensaje, voy a presionar a enviar. Lo que hace esto es comunicarse con el WhatsApp de escritorio, selecciona el contacto y le envía el mensaje. Hola, bienvenidos a este segundo video de esta miniserie para poder crear tu propio programa de envíos masivos. En el video anterior les enseñé a guardar los contactos que tenemos del WhatsApp web, guardarlos en un archivo de Excel que quedaba en mis documentos. Y luego creamos una base de datos para poder vincular esos datos en una tabla. ¿Qué quiere decir que están vinculados estos datos? Bueno, que en realidad esta información que están viendo en pantalla no está guardada acá dentro de contactos, sino que lo está mostrando del archivo de Excel que está en mis documentos. Eso quiere decir vinculados. ¿Qué quiere decir? Que si yo en algún momento bajo contactos que estén en otro grupo, se va a ver reflejado ese cambio acá. Entonces, eso es genial porque me va a permitir enviarle mensajes a diferentes grupos. También le creamos un informe para ver esa misma información, pero más prolija como para poder imprimirla. Y finalmente creamos el formulario que es el que me va a permitir realizar el envío masivo. Este formulario no está programado, así que en este video les voy a enseñar la programación para poder recorrer toda la tabla de contactos y a enviarle un mensaje a cada uno de esos números de teléfono. Comencemos. Voy a cerrar el formulario, lo voy a abrir en modo diseño y lo primero que voy a hacer, y es lo que les recomiendo, es que le pongan nombre a estos objetos para que después sea más fácil reconocerlos. Reconocerlos, reconocerlos mediante la programación, ¿no? Este va a ser el TXT mensaje y este va a ser el botón CMD enviar. CMD viene de la palabra comando. Acá ya que estoy le puedo poner un título que se va a llamar a enviar y ya me quedan con nombre los dos objetos. Y ahora voy a ir a programar el botón, es decir, cuando yo presiono a este botón, ¿qué quiero que haga? Entonces, me voy a ir a eventos. En el evento al hacer clic, voy a poner el generador de códigos y acá voy a pasar a la pantalla de programación. Voy a bajar un poquito esto y lo primero que voy a poner es la línea de API. La API, ya lo he explicado en otros videos, es simplemente una instrucción que me ayuda a comunicarme con otra pantalla, ¿sí? con otra aplicación. En este caso, esta instrucción me ayuda a comunicarme con la página del WhatsApp de escritorio, el WhatsApp de esto. ¿Sí? No se descarga nada, gente. No me pidan en los comentarios el API. Es algo que se describe el API, ¿sí? Es un texto, ¿sí? Es todo el texto que tienen acá arriba. ¿Sí? Sigan viendo porque seguramente ya les voy a decir más adelante de dónde lo pueden descargar a esto. ¿Sí? Pero se escribe, se escribe con el teclado. Seguido del API, voy a poner una instrucción que me va a permitir que la pantalla, cuando yo le haga clic al botón enviar, que la pantalla que sigue se muestre de manera maximizada. Eso es lo que hace esta contact. Ahora voy a programar dentro del botón enviar y acá voy a pegar las instrucciones que en realidad son variables que va a necesitar después la API para poder mandar los mensajes. Yo para qué les cuento todo esto. No se los cuento porque a mí me gusta hablar en los videos, sino que simplemente les cuento para que ustedes sepan que cuando vean este tipo de declaraciones son variables. Y las variables son lugares donde se guarda información. Entonces, si de pronto no se mandó su mensaje, ustedes sepan que pueden tener un problema en cierta variable. Tienen que seguir la variable donde va el mensaje. Entonces, es para que conozcan un poco de programación. Entonces, todas estas son variables que me van a servir a mí para poder enviar el mensaje. Las líneas que vienen ahora ya tienen que ver con la selección de la tabla. Lo que hacemos acá es establecer una variable que se llama rsregistros, que va a ser mi recordset. Y le estoy diciendo que abra la tabla contactos. Esta es la tabla que tenemos en access. Si su tabla en access, es decir, esta tabla que está acá se llama perro pedro. Pónganle perro pedro acá, porque si no, no va a funcionar. ¿Se entiende? Y acá lo que hago es moverme hacia el principio y hacia el final solamente para ver si la tabla me está tirando algún error. Bueno, y ahora acá voy a pegar las instrucciones que me van a servir para recorrer la tabla y para enviar el mensaje. Recién acá estoy recorriendo la tabla y enviando el mensaje. ¿Qué le estoy diciendo? Que mientras no llegue al final, esto significa el final de todos los registros, lo que hago es enviar el mensaje. Acá concateno lo que hay en el recordset de registro y lo que hay en el text mensaje. Para que se den una idea, esto lo está buscando en la tabla contactos, pero esto lo está buscando en el txt que puse en el formulario. Esto viene de la tabla, esto viene del formulario. Si ustedes mandan el mensaje y no llega el mensaje, bueno, fíjense en el formulario que hicieron. Si está bien puesto, este no. Y acá realmente ejecuta la acción. Acá ejecuta y acá ya lo debería, ya debería, ustedes deberían ver en este punto que está abriendo la página del whatsapp. Acá le doy una pausa, que esta pausa no viene con access, ya le voy a dejar ahí en el módulo como la hacen en la pausa. Y acá envío el enter para que lo envíe el mensaje, es como apretar un enter con el teclado. Acá ya se debería haber enviado el primer mensaje y lo que hace acá simplemente es moverse el siguiente registro. Entonces, en esta línea del doy se genera ya el ciclo para poder enviar los mensajes. Pero eso no termina ahí. Una vez que se envían todos los mensajes, porque en este punto ya se envían todos los mensajes que están en la tabla esa que creamos. Cuando termina, tenemos que cerrar la base de datos y los registros. Y lo que hacemos es volver el foco de la aplicación, lo volvemos a nuestro formulario de access. Con esto volvemos el foco. Esta instrucción de OnResumeX me la han pedido mucho también en los comentarios. Y sirve para cuando la instrucción de abajo contenga algún error, para que no se clave el programa. Sino que para que automáticamente pase a la siguiente instrucción. Es como que la pase de largo. Si no, me da un error de ejecución y se clava. Y acá terminamos con un lindo mensaje que dice mensajes de enviado. Le pueden poner lo que quieran allá abajo. En la descripción del video les voy a dejar el enlace para que puedan descargar este código. Pero sigan viendo este video. ¡SIGAN VIENDO! Porque si no, no van a entender qué hice en el código. Y después en los comentarios me preguntan qué hace esta línea de código. O por qué demora mucho en mandar el mensaje. Cuando todo eso yo lo voy explicando en el video. Además, este archivo va a estar protegido por clave. Y la clave va a ser 456789. Ahora sigamos. Para que funcione la pausa, esta pausa, lo que deben hacer es insertar un módulo. Se inserta un módulo. Y en el módulo van a pegar estas instrucciones que también se las voy a dejar en la descripción. Esto hace funcionar la pausa. Porque en realidad no viene una instrucción que me permita demorar cierto tiempo dentro de Access. Entonces la creamos de esta manera. ¿Por qué le insisto tanto con la pausa? Porque la pausa es necesaria para que cuando este programa vaya mandando los mensajes a cada uno de los contactos que tenemos, se detenga unos segundos. Porque no se pueden enviar todos los mensajes juntos. Es como que la aplicación se traga. Entonces tiene que esperar unos segundos. Entonces acá en el código van a ver que la pausa es una función en donde nosotros le ponemos la cantidad de segundos que necesito que demore. En mi internet con mi velocidad, con dos segundos, a mí me basta y va bien. En su internet quizás le tengan que poner un poco más o un poco menos, dependiendo cómo funciona. Bueno, y ahí estaría programado ya nuestro formulario. Voy a hacer una prueba. Voy a escribir un mensaje. Voy a presionar a enviar. Lo que hace esto es comunicarse con el WhatsApp de escritorio. Selecciona el contacto y le envía el mensaje. Y después vuelve automáticamente. Y me avisa que ya se han enviado los mensajes a todos los contactos que tenía en la base de datos. Bien. Ya tenemos casi el 80% de la aplicación terminada. ¿Qué se viene en los próximos videos? Vamos a hacerle modificaciones para poder enviar el mensaje y que me confirme, que me pregunte si lo quiero enviar. En caso de que yo ponga que no, que lo cancele y no realice el envío masivo. Otra de las mejoras va a ser poder enviarle mensaje a un contacto que no esté agendado. Podría decir que yo tenga la posibilidad de escribir el número de teléfono y enviarle un mensaje. Y también vamos a hacer que al abrir la base de datos, lo primero que se nos muestre sea este formulario de envío. Y esto vaya funcionando más como un software. Así que bueno, les recomiendo que no se pierdan lo que se viene. Mientras tanto denle like, me gusta, comenten, hagan todo eso quizás en YouTube. Y los espero en el próximo video. Bueno, y ahora vamos a programar cómo enviar el no agendado. Volvemos a la vista de diseño. Hago clic en el botón. Eventos. Gracias. 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 Gracias.